hola hola cómo están dios me los bendiga bienvenidos una vez más a su canal de cupones para tu hogar espero y se encuentren súper súper bien el día de hoy y bueno mis chicas y mis chicos ya tenemos el circular para la tienda de cbs el que vamos a estar revisando el día de hoy las ofertas van a comenzar este domingo 23 de abril y van a estar vigentes hasta el día sábado 29 de abril y aquí se nos muestra en la portada que vamos a tener nuevamente la oferta de gastas 25 dólares y nos van a estar regresando un extra vax con valor de 8 dólares van a ver varios productos que van a estar participando entre ellos los productos gain líquido y los tie pot van a estar en especial a 5 dólares con 49 centavos además se nos está anunciando que tendremos cuponcito con valor de un dólar de forma digital también en esta oferta van a estar incluidos los productos scott que se nos muestra aquí que vamos a tener cuponcito tenemos uno de un dólar pero este cupón se expira el día sábado esperemos y nos vuelvan a poner estos cuponcitos de forma digital también se nos muestra aquí que los productos down líquido van a estar en especial a 5 dólares con 99 centavos los botecitos grandes del tie líquido y también los game pot van a estar en especial a 12 dólares con 99 centavos y se nos está anunciando que tendremos cuponcito con valor de 3 dólares para estos productos los productos febris también van a ser parte de esta oferta y estos productos van a estar a compras uno el segundo 50 por ciento de descuento junto también con los swiffer y los productos de limpieza de la marca de total home seguimos por aquí también van a estar incluido las vitaminas de natural made y estas van a estar a compras uno y una completamente gratis también en esta misma oferta van a estar los productos del gilet y venus los rastrillos y también los cartuchos por aquí también se nos muestra que vamos a tener en esta oferta incluido los productos de la marca de cvs acetaminofén ibuprofenos y aquí algunos productos para pain relieven seguimos por aquí vitaminas en bogo compras una la segunda 50 por ciento de descuento los cosméticos cover girls van a estar en especial a compras dos y nos regresan un extra bucks con valor de 5 dólares límite de una vez por tarjeta vamos a estar recibiendo cuponcitos manufactureros en los libritos de smart source este domingo 23 de abril y aquí se nos están anunciando que también tendremos cuponcito digital esperemos y sean de 3 dólares ya que últimamente hemos estado recibiendo este cuponcito con valor de 2 dólares los cosméticos maybelline van a estar en una oferta que dice gastas 15 dólares y nos regresan un extra bucks con valor de 5 dólares y aquí usted tiene un cuponcito del 40 por ciento de descuento esta oferta le va a quedar muy bien los cosméticos revlon van a estar a gastas 15 y nos regresan 5 extra bucks límite de 6 veces por tarjeta cosméticos l'oréal van a estar a gastas 12 dólares y nos regresan un extra bucks con valor de 4 dólares límite de una vez por tarjeta seguimos más abajo por aquí vamos a tener el cereal y los natural ballet en especial a un dólar con 99 centavos creo que tenemos cuponcitos de un dólar para los cereales de general mil creo que esta oferta va a ser muy pero muy buena por aquí tenemos los sour patch y los swedish fish en bogo compras uno el segundo 50 por ciento de descuento y si usted tiene cuponcitos personalizado estos productos les van a quedar muy bien seguimos más abajo por aquí tenemos tintes para el cabello los excellent preference a compras 2 y nos regresan 4 extra bucks límite de 1 por aquí tenemos los garnier nutris y también los olilla compras 2 y nos regresan 5 extra bucks límite de 1 los tintes para el cabello del clay roll van a estar a compras 2 y nos regresan 3 extra bucks límite de 1 aquí se nos está anunciando que tendremos cuponcito digital con valor de 5 dólares en la compra de dos productos además estaremos recibiendo este mismo cuponcito en los libritos de smart source este domingo así que aquí ya saben vamos a tener un glitchazo seguimos más abajo por aquí tenemos productos para la alergia para el estómago medicina miren aquí vamos a tener una oferta en los productos always bueno van a estar solamente a 2 por 28 dólares y se nos está anunciando que tendremos cuponcito de 3 dólares para estos productos los productos cbs gel los underpads van a estar a compras 2 y nos regresan 5 extra bucks aquí se nos muestran nuevamente las vitaminas seguimos por aquí que otra oferta tenemos bueno llegamos a la sección de bebé los productos haggis los pull up los little s wimmer y también los haggis overnight van a ser parte de una oferta que dice compras 2 y nos regresan 5 extra bucks límite de 1 aparte estos productos van a estar en especial a 2 por 21 dólares los productos pamper aquí se nos indica que son los super pack de 48 a 104 cantidades van a estar en especial a 30 dólares con 49 centavos cuando compramos 2 se nos va a estar imprimiendo un extra bucks con valor de 10 dólares seguimos por aquí cosméticos maybelly ya se las dije cosméticos de neutrogena van a estar a compras 1 el segundo 40% de descuento cuando compramos 2 se nos va a estar imprimiendo un extra bucks con valor de 2 dólares límite de una vez por tarjeta los cosméticos essence van a estar a gastas 8 y nos regresan 4 extra bucks límite de 1 cosméticos nick gastas 12 dólares y nos regresan un extra bucks con valor de 5 dólares límite de 1 las pestañas postizas kiss van a estar a gastas 12 y nos regresan 4 extra bucks límite de 1 seguimos por aquí y llegamos a la sección de skin y some care aquí se nos muestran los productos neutrogena facial y los moisturizer que van a ser parte de la oferta de gastas 25 y nos regresan 8 extra bucks tengan mucho cuidado con esta oferta ya que es límite de una vez por tarjeta por acá se nos muestra dos ofertas para los productos l'oreal facial care la primera nos dice que los productos l'oreal revitalif y los age perfect los serum van a estar a compras 1 y nos regresan 10 extra bucks límite de 1 por acá tenemos otra oferta completamente diferente en los productos l'oreal age perfect y revitalif mosturases o face care estos van a estar a gastas 30 y nos regresan 10 extra bucks límite de 1 los productos neutrogena facial van a estar a gastas 25 y nos regresan 8 extra bucks límite de 1 y aquí tenemos otra oferta completamente diferente con los productos neutrogena make up remove clean estos productos van a estar a gastas 15 y nos regresan 5 extra bucks límite de 1 los productos olay complete mosturases van a estar a compras 2 y nos regresan 4 extra bucks límite de 1 los productos garnier facial care van a estar a compras 1 el segundo 40% de descuento cuando compramos 2 se nos va a estar imprimiendo cuponcito con valor de 5 dólares límite de 1 los productos sheer mosturase los body lotion los facial care y los body wash van a estar a compras 1 el segundo 50% de descuento compras 2 y nos regresan 1 extra bucks con valor de 5 dólares límite de 1 por aquí los productos olay body wash de 22 onzas van a estar a 2 por 14 dólares compras 2 y nos regresan 4 extra bucks límite de 1 los productos 12 body wash los twin pack y los 12 men care body wash van a estar a compras 1 y nos regresan 2 extra bucks o compras 2 productos y nos regresan 5 extra bucks límite de 1 y miren acá tenemos otra oferta en los productos neutrogena los hands y los body lotion van a estar a compras 1 el segundo 40% de descuento compras 2 y nos regresan 2 extra bucks límite de 1 los productos soft 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 body wash y también están incluidos los irish spring body wash y las barritas de jabón de 3 pack van a estar a compras 2 y nos regresan 3 extra bucks límite de 1 los productos nivea body lotion body wash van a estar a compras 2 y nos regresan 5 extra bucks límite de 1 seguimos más abajo y llegamos a la sección de high care los productos head and shoulders los herbal essence los productos panten y también los osis van a estar solamente en especial en un 20% de descuento por aquí vamos a tener los productos l'oreal elvip high care a 2 por 4 dólares tenemos cupones impresos pero creo que estos cuponcitos se vencen el día sábado esperemos y nos vuelvan a poner cuponcitos impresos y cuponcitos digital aunque aquí no se nos está anunciando nada pero es muy probable que nos pongan esos cupones a partir de este domingo los productos l'oreal ever high care van a estar a compras 2 y nos regresan 5 extra bucks los productos garnier fructis van a estar a 2 por 8 dólares y se nos está anunciando que tendremos cuponcito digital con valor de 3 dólares en la compra de 2 otra oferta totalmente diferente a la que les acabo de mencionar es de los productos garnier holy blank van a estar a 2 por 8 dólares cuando compramos 2 se nos va a estar imprimiendo un extra bucks con valor de 2 dólares límite de 1 y también se nos está anunciando que tendremos cuponcito de forma digital los productos john frida van a estar en oferta a 9 dólares con 99 centavos compras 1 y nos van a regresar un extra bucks con valor de 2 dólares límite de una vez por tarjeta los aplicadores de conai o infinity pro high van a estar a compras 1 y nos regresan 7 extra bucks límite de 1 y van a ser los productos que cuestan de 18 dólares con 79 centavos para arriba seguimos por aquí llegamos a la sección de oral care vamos a tener una oferta que dice gastas 15 dólares y nos regresan un extra bucks con valor de 7 dólares límite de 2 veces por tarjeta van a estar participando las pastas de dientes colgate los cepillos de dientes y también los enjuague bucal por aquí tenemos una oferta en los acts van a estar a compras 2 y nos regresan 4 extra bucks límite de 2 veces por tarjeta y la revista nos está indicando que tendremos cuponcito digital con valor de 1 dólar llegamos a la sección de shade y de desodorante aquí se nos muestran más productos que van a estar incluidos en la oferta de gastas 25 y nos regresan 8 extra bucks los desodorantes right one dice compras 2 y el tercero completamente gratis por aquí vamos a tener una oferta en los rastrillos skin teammate y también los cartuchos van a estar a compras 2 y nos regresan 10 extra bucks límite de 1 los desodorantes smith dove y los dove men y los degree van a estar a compras 1 el segundo 50% de descuento cuando compramos 2 se nos va a estar imprimiendo un extra bucks con valor de 3 dólares límite de 1 por aquí los desodorantes secret y los all spice van a ser parte de una oferta que dice gastas 15 dólares y nos regresan 5 extra bucks además se nos está anunciando que a partir de este domingo todos vamos a recibir un cuponcito instantáneo con valor de 3 dólares en la compra de 2 de estos productos por aquí tenemos chocolatitos dulcitos seguimos más abajo más productos que van a ser parte de la oferta de gastas 25 y nos regresan 8 extra bucks aquí tenemos algunos juguitos aquí tenemos algunos juguitos seguimos por aquí seguimos más abajo que tenemos de interesante productos de limpieza los productos game bones los johnny los shed y también los tie spray y los opto paul van a estar en especial a 5 dólares con 49 centavos y van a ser parte de la oferta de gastas 25 y nos regresan 8 extra bucks aquí se nos muestra también las botellotas grandes de los downy también los game los time los game flip van a estar a 12 dólares con 99 centavos y van a ser parte de esta oferta otro producto que va a ser parte de esta oferta son los productos scott el papel higiénico y van a estar en especial a 9 dólares con 99 centavos también las servilletas scott van a ser parte de esta oferta y estos productos van a estar en especial a 5 dólares con 49 centavos que más hay por aquí juguetitos miren ya viene el verano juguetitos para la playa para estar afuera también van a ser parte de esta oferta de gastas 25 y nos regresan 8 extra bucks miren vamos a tener oferta en las tarjetitas de regalo de dominó o express van a estar a gastas 50 dólares y nos regresan un extra bucks con valor de 10 dólares límite de 1 las tarjetitas halmar van a estar a gastas 15 y nos regresan 3 extra bucks límite de 1 por aquí se nos muestran más productos que van a ser parte de la oferta de gastas 25 y nos regresan 8 extra bucks son todos los productos que tienen esta tarjetita de color rojo con un corazón miren ahí está y ya hemos llegado hasta el final de este circular les recuerdo que yo cada semana les subo plan de ofertas para que ustedes tengan una idea de las ofertas que vamos a tener la siguiente semana así ustedes se pueden preparar con anticipación la semana pasada no les subí plan de ofertas porque estuve delicada de salud pero esta semana si les voy a estar subiendo plan de ofertas así que estén muy pendientes a mi canal y bueno mis amores espero que este vídeo les haya gustado también les recuerdo que la tienda de CBS nos sorprende con las ofertas no anunciadas así que muy pendientes y bueno si todavía no estás suscrito al canal te invito para que te suscribas déjame un comentario que te parecieron estas ofertas y cuál es la que tú vas a realizar y bueno mis amores los espero en un próximo vídeo Dios me los bendiga adiós ¡Gracias!